¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo estás? ¿Por qué estén bastante bien? Estamos aquí en un nuevo video en el cual en esta ocasión vamos a reaccionar a la canción del gran Alexis y a Tomen que se llama Dos Pa' Dos. En este caso, genuinamente yo me preguntaba, no es broma, ¿cuándo es que Alexis va a participar en una canción de la OneCoin? Pero no me esperaba que la fuera a lanzar así solito, ¿sabes? Entonces, pues nada, qué épico, qué chingón. Y después de ver este video, complementenlo con este vlog de Marco que sale justo aquí donde estoy yo, me está tapando seguramente. Aquí está el vlog de Marco que complementa el video de Alexis y esta canción. Entonces váyanlo a ver, váyanla a dar mucho amor, mucho cariño. Y sin nada más que comentar, vamos a ver tremenda nakada. Lo voy a reaccionar sobre todo porque no reaccioné yo por pendejo, no reaccioné ni a Apple Pay, ni a como dicen los perros. A ninguna de las dos reaccioné yo por pendejo. Pero vamos a encomendar nuestro error y vamos a reaccionar a la canción de el buen Alexis. Si te quiero un chingo, hermano, espero pronto vuelvo a esta Ciudad de México para quedar a hacer algo. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ver, a escuchar la canción, a ver este video. No sé qué esperar, real. Ni siquiera Marco me quiso spoilear la canción cuando edité el vlog. Pero bueno, vamos a reaccionar a la canción. A la de 3, 1, 2, 3. Oh, no. No sé qué esperar, genuinamente. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El amor de este hombre o 300 pesitos? Ah, dirigía por un barco. ¡No, mames! Ok. Ya, corte. Ay, Sofie, ah, huevo, mira, que la viera. ¿Quién la viera? La Sofie. Escúlate. Ok, escúlate. Adiós. Adiós. La Nick. Güey, hay unas morras bien chidas allá afuera. Y yo con un chingo de tiempo sin tener afecto femenino, cabrón. Yo. No digas eso, güey. Allá afuera están los bookies. Vamos a verla. Vamos. Vamos. Vamos a verla. 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 Sí, güey. Hola. Oh. Y. Hola. Austin, baby. El único DJ que no usa condón. Ah, no, que sí usa. Verga. Una, verga. El pinche de nadie, pato. Oh, oh, dopa, do, mamacita, nena, un do, pa, do. Oh, oh, do, pa, do. Nena, un do, pa, do, le meto con to, agarrame la riata, pero ponle condón, pero ponle condón. No se queda un embrión. Si tenemos uno de estúpida me voy, tom, 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 tom. Tomamos kawama y nos vamos a michas. Dice que ella es vegana y le gustan mis salchichas. Y nos vamos a un tele y ella siempre me lo picha. Y al momento de caldear escuchamos a la toquicha. Puta Alexis, ¿cómo lo damos, güey? Es un puto rock sal, hermano. Es que mira ese papucho, güey. ¡Ese papucho! Yo contigo quiero todo, quiero una familia. Y si tú te mueres, hago necrophilia. Me gusta como él, es una vieja sencilla. Eres una perra, cuenta como Sophie. Un hotel, dos cuartos, un par de compas y un reparto. Te encanta presumir como en la cama te trato. Tienes para llevar, ¡ja! Ok, esa toma se ve perra. Esa toma se ve perra. Si me aburro de Tinder, cambiamos de vieja. La baby es estudiosa como en ortografía. Y yo soy experto en ginecología. Y yo soy experto en ginecología. Dios mío. Ok. Verga, sonó algo, güey. Últimamente estaba viendo un chingo de películas de terror, güey. ¡Pues a madre! Estoy detrás de mí, ¿cierto? Bueno, yeah, for real. Pues está bien, a ver, es que a ver. Guachen, guáchense. Yo en este canal tengo una reacción a Data de Tiny. En el cual, pues en su momento fui bastante crítico con el álbum. Como saben, a mí me gusta mucho la música pues como introspectiva, como con muchos efectos en la voz. Una producción interesante. Ese tipo de elementos que son de música que tiene un buen valor en su conjunto, ¿saben? Pero yo le estaba analizando ese álbum desde ese punto de vista de valor. Pero el valor de ese tipo de música es sentirla cuando estás haciendo despapalle. O sea, ese es el punto de esta música. Simplemente divertirte, pasar un buen rato, hacer desmadre. Ese es el punto y que esto esté de fondo. Ese es el punto de esta música, ¿saben? Entonces yo en ese momento, pues la estaba analizando muy de ese lado. En el cual pues lo llevé de un lado incorrecto. De una forma incorrecta yo lo manejé en ese momento y lo admito. Pero justo, no lo disfruté porque no lo vi desde ese punto de vista. Y esta música que hace la OneCoin y que ahora saca Alexis, pues también es eso. O sea, es para desmadre, para pasar el rato, para olvidarse todo en unas horitas hasta la madrugada. Hacer desmadre con los compas, andar con unas viejonas. Y sobre todo porque pues hace ya muchos meses pues salió esta... Pues las canciones de Bella Cat y el Danny Flo. A mí en lo personal no me gustan esas dos canciones. La verdad no. Bueno, más bien esos dos artistas. No me gustan esos dos artistas para nada. No me gusta escucharlos. O sea, a veces tal vez te lo puedo pasar si estoy ya medio pedo en un lugar de besos, ¿no? Pero justo en ese tiempo fue cuando la OneCoin sacó, como dicen los perros, ya después Apple Pay. Y ya pues esto como que complementa esa como ola de trap o reggaetón súper naco, súper... A lo estúpido. O sea, literal es algo estúpido. Entonces, pues está ok. O sea, después desmadre, ¿qué más puedes pedir? No puedes pedir algo tan introspectivo para desmadre y despapalle, ¿no? Pero lo mejor, aparte de la canción, son los comentarios. Así que vamos a leerlos brevemente. Ahí está. Vamos a leer los comentarios. A ver. No te miento, está de la verga. Que la pongan en un antro y me dicen el cual paranoia. Bájale esa madre. En términos de devorar, ustedes hicieron... Decidieron ayunar. ¿Cómo me maman? Y el público se calma. Y la cagada va en la taza. Cocinaste y nadie tenía hambre. Bueno, esta era de... La querían romper y la arreglaron, pero bueno. Alexis carreando. La mejor parte. Cuando se acaba. Puta madre. ¿Qué dice? Estilo, buen ritmo, buena letra, buen bass, buen video oficial. Es lo que le falta a esta canción. Joder, puta. Hijo de puta. Ya no tiren paro. Van a llegar muy cerca. Mejor nada. Hit de la década. Empezó de la verga la canción y ahí se quedó. El más guango de México. Pero, o sea, de verdad. Me encantan los comentarios porque ponen este tipo de cosas como súper tirando mierda. Pero suena muy cagado, de verdad. Me encanta, me encanta. Como no tiene una idea. Pero bueno, gente, de verdad. Estuvo bien. O sea, les repito. No es para ponerse a pensar. Simplemente es para sentirla de ser desmadre. Así que está bien. Está perfecto. Me encantó. Me encantó la canción. Igual no sé que no conozco a todo men, pero igual estuvo muy chingona la parte de los dos. Hicieron un buen dúo, una buena canción en general. Y pues está chingado, la verdad que chingón, que chingón. Qué bueno que Alexis se animó a hacerle una canción. Y justo pensé que él iba a debutar en una canción con la OneCoin. Pero todo el mundo no está mal. No está mal. Está interesante que haya tomado la iniciativa y que haya hecho algo de este estilo. Está muy chingón. Pero bueno, gente. Muchas gracias por ver este video. Recuerden ver las otras reacciones de la OneCoin aquí en el canal. Y todo ese tipo de cosas. Recuerden unirse a los miembros del canal si quieren ver cómo progresa en tiempo real. El mejor iceberg de ex-ex-ex-tentación en español. Que pronto saldrá y estará disponible para todo mundo. Pero primero para los miembros del canal. Así que nada, gente. Si quieren apoyar directamente al canal. Únanse a los miembros del canal. Sobre todo si no afecta en su economía. Sería un gran apoyo para mi persona. Y pues sin nada más que decir. Muchas gracias, gente, por ver este video. Yo soy Jalgam. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!